de la mañana, al mediodía, en el estelar de la noche. Como usted sabe, en cuestión de enfoques, nosotros tenemos distintos puntos de vista, perspectivas, opiniones, los enfoques de los protagonistas de las noticias, de las personas que más saben sobre los temas que hacen noticias a nivel nacional, regional e internacional. Hoy nos acompaña la buena amiga, la abogada y exdiputada Carla Medal. Bienvenida, Carla, a Cuestión de Enfoques. Gracias por acompañarnos a esta hora de la noche. Gracias a ti, Miguel. Gracias por la invitación. Y seguro que es una temática de interés, no solo para las mujeres, sino también para los hombres, porque estamos hablando del fortalecimiento de la democracia. Bueno, efectivamente, vamos a hablar sobre la violencia política contra las mujeres y vamos a conversar si bastará una ley para hacer frente a este desafío de la discriminación, de la violencia que se ejerce a veces de manera sutil, otras veces de forma muy abierta y que ha quedado en evidencia y revelada en las últimas semanas con lo acontecido en el Consejo Nacional Electoral que ha generado un debate importante. Mientras en el país estamos hablando sobre decisiones de la Corte Suprema, donde se han tomado determinaciones respecto a asuntos que no pudieron dilucidarse en el Congreso Nacional o que en la misma Corte Suprema habían tenido otra resolución. Me refiero a lo de las zonas especiales de desarrollo. Que esto no nos haga olvidar que en las últimas semanas hemos estado atentos a una situación que si no se contrarresta, si no se atiende, si no se discute, si no se habla abiertamente sobre ella, puede pasar a convertirse en algo común y corriente, como lo es y viven de manera sorda las mujeres que participan en política. Carla, tú eres abogada, tienes formación jurídica, pero también has sido política. ¿Qué tanto experimentan en la práctica cotidiana en la política las mujeres formas de violencia que a veces no se hablan abiertamente porque se han normalizado? ¿Qué tan frecuente es? Bueno, es muy frecuente, Miguel. Y con tu primer pregunta, efectivamente que la ley no es una varita mágica. Ninguna lo es. Pero sí la ley representa una medida de compensación histórica a favor de nosotras, las mujeres, y en este caso, las mujeres políticas. Y es que es precisamente gracias a reformas en las leyes, aprobación de nuevas leyes, es que número uno, las mujeres podemos ejercer el sufragio. Es precisamente en la ley donde se reconocen derechos como la licencia de maternidad. En la ley se reconocen otros derechos como instalaciones de guardería o salas de lactancia. La ley, entonces, nos sirve como un mecanismo para regular el comportamiento social, el comportamiento tanto de hombres como de mujeres. La ley también es una herramienta que incluye sanciones para quienes incumplan con directrices que se diseñan para promover una sociedad más justa, para promover condiciones más equitativas, para promover que se respete la dignidad de las personas. Y por eso es que consideramos que es de suma importancia, es sumamente importante aprobar este marco jurídico que regule el comportamiento en el ambiente político. No es normal que en el Congreso Nacional la mayoría de las jefaturas en la historia hayan sido ocupadas únicamente por hombres. No es normal que en el pasado no haya habido participación de una mujer en comisiones como la comisión de presupuesto, como la comisión de seguridad, realidades que reconocemos han cambiado, pero no es normal que se invisibilice el rol de las mujeres en los espacios de toma de decisión, y tampoco es normal que que día con día se vayan viendo esas conductas violentas también pues como algo cotidiano. No es correcto, la violencia no debe de ser normalizada. Y esto es Miguel y población hondureña entendiendo que las mujeres representamos el 52% más de la mitad de la población y que por ende ese porcentaje debe de estar debidamente representado en los espacios de toma de decisión y resalto la palabra debidamente, debidamente. Carla, una pregunta. Se ha reconocido que a través de la normativa se ha podido avanzar en el cumplimiento y garantía de derechos de las mujeres. Así ha pasado con otros grupos específicos de la población. En su momento no se contaba con derechos laborales. La población salió en un movimiento social importantísimo como la huelga del 54, reclamar derechos que le eran negados y que se lograron a través de luchas sociales. El voto se obtuvo a través de la lucha de las mujeres, de las sufragistas, y se convirtió en una de las demandas de la huelga de 1954 y posteriormente se recuerda la las jornadas en las que organizaciones de derechos de las mujeres, organizaciones feministas y diputadas sumaron esfuerzos allá a principios del siglo XXI por el año 2000 para lograr medidas paritarias, para lograr la aprobación de leyes contra la violencia doméstica. ¿Por qué nosotros hemos encontrado este resultado después de luchas sociales pero no hemos logrado todavía que se asuma por parte de la comunidad política que es necesario luchar juntas por este propósito? Y lo pregunto porque en la última semana vimos que se dieron situaciones muy lamentables en el seno del Consejo Nacional Electoral donde había una abierta confrontación entre personas que atacaban a la presidente del Consejo Nacional Electoral, la abogada José López Osorio, sin siquiera haber asumido el cargo. Es decir, había una campaña muy fuerte contra ella en redes sociales y había una... Entendemos de que puede haber diferencias en un órgano de este tipo, un órgano colegiado, pero en algún momento parecía tomar las características de una conducta que se reflejaba de esa forma porque la persona que estaba en la titularidad era una mujer o eran las mujeres las que habían tomado una decisión. Lo pregunto porque, a diferencia de los otros temas, vemos poca reacción. ¿Será porque es el efecto de que tengamos una mujer presidente, es el efecto de que las mujeres tengan que batirse de manera igual a los hombres en la política? ¿Que hemos normalizado que se vale ofender de palabra o posiblemente con epítetos que no se utilizarían con un hombre cuando se trata de mujeres participando en política? ¿Lo hemos normalizado o también se ha bajado la guardia por parte de las mujeres políticas? Se ha normalizado, Miguel. Y lo que sucede es que cada vez se visibiliza más esta situación. Yo tengo muchas anécdotas. Las mujeres que me anteceden tienen más anécdotas. Y yo recuerdo, por ejemplo, allá por el 2020, en una sesión en el Congreso Nacional, cuando se discutía el Presupuesto General de la República, una de nuestras demandas era exigir al, en aquel entonces, Fiscal General de la República, así como al presidente de la Corte Suprema de Justicia, que rindiera cuentas sobre los millones aprobados para el fortalecimiento de unidades de investigación de femicidios del Ministerio Público y para la creación de nuevos juzgados especializados en materia de violencia doméstica. Lucha, que dicho sea de paso, empezaron las mujeres de organizaciones de sociedad civil. Y recuerdo cómo me sacaron de la sesión, era virtual, entonces por eso es que tenían la otestad para sacarlo, o sea, para sacarme. Me sacaron de la sesión y no me permitieron ni siquiera participar en este sentido, en este sentido, es decir, exhortando a ambos titulares de las instituciones que mencioné, para que rindiesen cuentas sobre ese presupuesto. Fue un momento sumamente frustrante, traumático, pero en este momento yo no lo asocié a violencia política hacia la mujer. ¿Sería, Carla, porque es común en el Congreso que le quita la palabra a los diputados? ¿Por eso pensaste que no era algo asociado a tu condición de mujer? Es común en el Congreso, es común en la sociedad, es común en los mitins, en las sesiones políticas, cuando se codean a las mujeres, cuando es normal ver una mesa principal conformada en su mayoría por hombres. Entonces, eso son cuestiones que hemos normalizado, pero que con el pasar del tiempo, y también gracias a la visibilización de estos temas, y aprovecho, Miguel, para agradecerte, para felicitarte también a ti y también al medio, por ser aliados en esto, porque si bien es cierto, siempre, Miguel, siempre hay temas en agenda, siempre hay algo pasando, hoy son las sedes, mañana va a ser otro tema, pero es que el tema de las mujeres y la agenda de las mujeres también es prioridad, porque estamos hablando del 52% de la población, y es una temática muchas veces invisibilizada, y lo comentaba una colega, que la violencia se ha considerado como una situación subterránea. Entonces, gracias pues a la visibilización y al acompañamiento de otras mujeres, es que poco a poco se le ha ido poniendo el nombre correcto a esa situación. Lo que sucedió en el CNE, evidentemente que no es correcto, así como no es correcto, lo que sucede en otras instituciones, y lo cierto, Miguel, es que el país, el país, como hondureños, como hondureñas, estamos necesitados de representantes que entiendan que la violencia no es la primera instancia. Vamos. La violencia no es la primera instancia en casa, no es en el trabajo, y no debe de ser la solución tampoco en esos espacios. Vamos a ir a una pausa, Carla, vamos a hablar al volver sobre esos otros contextos en los que podría parecer que una ley no bastaría, una ley sin duda alguna sería una gran herramienta para poder atender esta situación que, como tú mencionas, se ha normalizado y que encuentra en otras normativas, pues, eco, especialmente en la vida familiar, en la vida estudiantil. Vamos a hablar sobre eso, sobre otras medidas que preceden esta ley y que nos indican que no se trata de una medida de protección o de hacer víctimas a las mujeres. Es que no es necesario victimizar a quien ya es víctima. Vamos a volver, después de unos mensajes, con la abogada exdiputada Carla Medall. Estamos hablando sobre esta iniciativa de crear una ley contra la violencia política a las mujeres. Volvemos, después de unos mensajes, a Cuestión de Enfoques. En Cuestión de Enfoques nos acompaña la abogada y exdiputada Carla Medall. Por cierto, Carla quería enviar un saludo para tranquilizar a gente que la está viendo en este momento en algún lugar de la ciudad. Así es, Miguel, gracias. Yo siempre he dicho que la familia es el eslabón más sólido en la sociedad y como abogada y como política reconozco que eso no hubiera sido posible sin el apoyo de mi mamá y de mi papá. Y mi mamá, una mujer que es quien me ha inspirado también para luchar a favor de la reivindicación de los derechos nuestros. Y mi papá, quien me ha apoyado desde siempre. Así que gracias, Miguel, por esta oportunidad. Lo pregunto porque al inicio me lo decía Carla, pero yo lo quiero enlazar con el tema que estamos hablando. ¿Tus padres, tu madre, se preocuparon en algún momento que incursionaras en política precisamente por este ambiente tan hostil? Se preocuparon y se siguen preocupando y me dicen, pero Carlita, ¿cuál es la necesidad de que estés en eso? Porque sin duda, Miguel, es un ambiente completamente hostil. Y repito, yo reconozco que he sido una mujer privilegiada en el hecho de que como candidata a diputada suplente se me haya asignado una colonia en la que hay más de dos pandillas y otros grupos por ahí. Yo no hubiera podido llevar esa carga y no hubiera podido hacer campaña, por ejemplo, siendo una madre soltera o sin tener el apoyo logístico, económico y demás de mi familia. Y reconozco entonces que con esos privilegios va de la mano también la responsabilidad y luchar porque las mujeres que no tienen esos privilegios puedan incursionar en política en igualdad de condiciones. No es lo mismo para un candidato que es actualmente tomador de decisión reelegirse que se le asigne un barrio, una colonia, ir a hacer política que una mujer que aspira por primera vez y que va sola. Ese es un ejemplo de la desigualdad y de la violencia política y como también es importante el apoyo de la familia. A ver, Carla, has mencionado un contexto. El contexto en general del país es una cultura en la que la violencia es una forma normal de relacionarse. Se resuelve a golpes la gente cuando tiene un problema de tráfico. La gente resuelve a golpes las dificultades de vecinos. Tenemos una necesidad importante de fomentar una cultura de paz. Ahora, antes de esta ley que se está proponiendo y que todavía no logra ser discutida en el Pleno, tenemos entendido que hasta se ha contado con la visita de importantes promotoras de esta iniciativa como la ex presidente de Chile, Michelle Bachelet, que vino a instancias de ONU Mujeres precisamente para hacer conciencia de la importancia de que las mujeres puedan participar en política con respeto de sus derechos en un ambiente donde no haya violencia. Tenemos medidas que han precedido esto. Ahora, ¿cómo podemos contrarrestarla más allá de una ley? Porque estamos hablando de un tema cultural. Tú mencionabas el tema de que hacer política en un barrio no es fácil. No digamos la cultura machista en las zonas rurales, donde la mujer normalmente tendría que ir acompañada de un hombre para hacer política o muchas veces se pone en juego el patrimonio familiar, el patrimonio de la vida. La vida, Miguel. La vida. La vida. Y esa es una decisión que normalmente toman los hombres y no toman las mujeres. Hay una serie de aspectos culturales. ¿Cómo esta ley puede colaborar para que estos aspectos culturales vayan cediendo? ¿Y cómo podemos hacer para que no se interprete como una iniciativa para evitar que algunas candidatas reciban ataques de la oposición o de los contendores en la lucha política? Lo digo específicamente porque al menos uno de los partidos mayoritarios muy probablemente tendrá una candidata mujer. ¿Cómo hacer para que no parezca que se trata de una medida para proteger a unos en detrimento de otros? Partamos de la siguiente premisa, Miguel. Y es que no se trata de que las mujeres tengamos costos por participar en política. La participación en política no se trata de que tengamos costos por tomar esa decisión valiente de participar en política. ¿Cómo costos? El costo de perder la vida. El costo de ser invisibilizada completamente. El costo de que te pregunten cómo vas a tener tiempo para participar en política, pero también para hacer desayuno, almuerzo y cena. El costo de que te cuestionen si por el hecho de ser política y de invertir tiempo en el servicio, vas a ser una mala madre o sos una mala madre. El costo de que te cuestionen si por estar en política vas a desatender tu matrimonio. El costo de que se confunda la vida privada con la vida pública. El costo de querer presentar una iniciativa de ley y que no te la prueben porque sos minoría en el Congreso Nacional. El costo de decir que X o Y toma decisiones por. El costo de preguntar si sabes cómo hacer tamales mientras aspiras a un cargo de elección popular. Hay muchos costos. ¿Eso último te lo preguntaron alguna vez? Me preguntaron que si sabía cómo hacer tortillas de harina. Bueno, afortunadamente sé, porque mi madre, a quien le llamo Chef Queen, cocina súper bien. Entonces, afortunadamente, pues si bien es cierto, quedan duras, pero afortunadamente sí sé cómo son. Pero qué tiene que ver si yo puedo hacer baleadas con mi capacidad para tomar decisiones o representar a la población. Entonces, partimos de esa premisa, ¿verdad? Y lo otro, Miguel, es que históricamente las mujeres hemos tenido que justificar el porqué de derechos y leyes a favor nuestro. En esta ley se presentó por primera vez en el Congreso Nacional en el 2013, por segunda vez en el 2018, por tercera y cuarta vez 2019-2020, y como por quinta vez hace un año. ¿11 años ya? 11 años, Miguel. Primero no se aprobaba porque se decía que la ley iba con nombre y apellido para afectar a X o para beneficiar a Y. Ha sido el mismo discurso. La iniciativa se ha presentado por congresistas de tres de cuatro fuerzas políticas diferentes. Se ha politizado y es lo que históricamente ha sucedido. Es lo que históricamente ha sucedido que tenemos que defender el porqué de aprobar una ley a favor nuestro. Pero bueno, lo comprendemos. Y estos espacios para esto son. Para explicar una vez más el porqué de la importancia. Así que abierta a cualquier pregunta con respecto a la normativa. O sea, vamos a ver, volvamos al ejemplo de hacer baleadas. O sea, yo quiero ponerlo con ejemplos prácticos. Es común en nuestro país que a la mujer que participa en política se le saque a bailar su vida privada. Si es amante, mujer o subió al puesto como consecuencia de la relación con un hombre. Yo no recuerdo que eso pase con los hombres. Que se diga fulano está ahí porque está casado con alguien. O sea, eso no suele ocurrir. Y tampoco se convierte en un tema de discusión pública. En el caso de hacer tortillas de harina, yo no recuerdo nunca haber escuchado a ningún candidato que tuviera que justificar sus habilidades culinarias o en la casa o en el cuidado de los hijos para poder aspirar. A ese tipo de señalamientos te refieres, Carla? Por favor, contéstame al volver. Vamos a ir a una pausa ahorita porque podemos hacer un recuento de situaciones que hemos, como tú mencionas, normalizado, pero que se convierten en el espacio y en el discurso político en ofensa y en una forma de minimizar el potencial, el rol y la capacidad de las mujeres. Volvemos después de unos mensajes con la abogada Carla Medal. Ella es profesional del derecho y exdiputada. Volvemos después de unos mensajes. Estamos en Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia. Hoy abordando el tema de la violencia política contra las mujeres y esas situaciones que se han normalizado en nuestra cotidiana edad. Recuerde usted, la gran mayoría de nosotros no escucha esta frase. Es la primera mujer que ocupa tal posición. Todavía en países como Estados Unidos no ha gobernado una mujer. En México recientemente fue elegida una mujer presidente, la doctora Claudia Sheinbaum. En Centroamérica ya han tenido presidentas Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Honduras. El Salvador todavía no ha tenido una mujer y tampoco Guatemala. Estamos hablando de países que todavía no han logrado romper ese techo. Y en el caso de Honduras, hasta la elección pasada, la del 2018, 2022, 2017, por primera vez algunos departamentos como Intibucá tuvieron por primera vez una diputada. Y creo que recientemente Lempira ya rompió ese techo también. Hay departamentos en Honduras donde no ha habido mujeres diputadas. El Congreso Nacional nunca ha sido presidido por una mujer. La Corte Suprema lo ha sido en dos ocasiones, el Poder Ejecutivo una vez. Y es poco frecuente que en los órganos de máxima decisión del país la titularidad la ocupe mujeres. Como mencionaba nuestra invitada de hoy, la abogada Carla Medal, hay algunas comisiones en el Congreso que tradicionalmente son presididas y son integradas por hombres. Precisamente porque se consideran actividades netamente masculinas. Y otras que también tienen el desafío de ser consideradas femeninas. Y nos referimos a las que tienen que ver con educación, el cuidado de la niñez, la familia y otros temas que resultan una forma de normalizar que las mujeres no se pueden dedicar a temas importantes. Abogada Carla Medal, estas iniciativas, estas leyes, hay países que han podido superar con creces esta dificultad que han tenido ya a mujeres presidiendo sus naciones más de una vez. El caso de Chile creo que es un caso emblemático, lo es también Argentina, donde mujeres han podido repetir mandato. ¿En qué otros países se ha logrado contar con esta legislación y cómo ha ayudado esta legislación a, si no a eliminar este tipo de trato violento y discriminatorio, al menos a hacer lo que mengüe y que se genere una conciencia de lo que se debe y no se debe hacer? Sí, también han ayudado a tipificarla, es decir, a que exista ya una sanción por este tipo de violencia. Hay 14 países en Latinoamérica que cuentan con esta figura dentro de su ordenamiento jurídico. Seis la incluyen en una legislación específica, es decir, que existe una ley, especial para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política. Hay cuatro que lo incluyen como un capítulo dentro de la ley electoral y hay otros que lo incluyen en diferentes normas. Por ejemplo, una la incluye en el Código Penal, así en diferentes leyes. En Honduras, en la sesión del pasado 8 de marzo, gracias al esfuerzo de las mujeres de sociedad civil y a las congresistas, se incluye por primera vez este tipo de violencia en la ley para las casas refugio, que son albergues que acogen y que reciben a mujeres sobrevivientes de todos los tipos de violencia, incluida la violencia política. Entonces, esto es para celebrar, pero bueno, estamos también apoyando a las diputadas y trabajando con ellas y con las mujeres de organizaciones de sociedad civil para que Honduras sea el país número 7, que cuente con una ley específica, y repito, para prevenir, para sancionar y por ende para erradicar este tipo de violencia. Carla, ¿qué países son? ¿Qué países son? Sí, exactamente. ¿Qué países son? Algunos de los países son Bolivia, que la aprobó en el 2012, Brasil en el 2021, Panamá también en el mismo año, Costa Rica un año más tarde en el 2022, México en el 2020 y ha reformado alrededor de ocho leyes en este sentido, Ecuador y República Dominicana en el 2023 reforman la ley electoral e incluyen esta figura, además de Chile, de Venezuela, de Uruguay, en Costa Rica y El Salvador. Es decir que en Centroamérica, El Salvador y Costa Rica, uno desde el 2020, otro desde el 2021 o 22, cuentan con esta normativa. En caso de aprobarse Honduras, sería el tercer país centroamericano que contaría con esta ley especial. Es decir, no estamos hablando de una medida que venga impuesta por sociedades ajenas a la región. Estamos hablando de normativa, porque se suele criticar alguna normativa que solo se adapta y se adopta en el país, dejando por fuera elementos de contexto culturales. Aquí estamos hablando de que hay un reconocimiento de una situación. ¿Por qué lo que pasó la semana pasada, lo que ocurrió la semana pasada en el contexto de la presidencia de la abogada Cosette López Osorio, se convierte en una oportunidad para visibilizar el desafío que representa la violencia política? Lo menciono porque cuando se empezó a hablar de todos los ataques que en redes sociales e incluso en medios de comunicación se hacía contra ella, surgió la respuesta por parte del oficialismo que decía, nosotras hemos estado viviendo esto los últimos años. No justificamos lo que pasa de esta manera con ninguno u otro partido. Para mí no tiene que ver con la postura ideológica, tan malo es cuando se hace con un partido de uno u otro signo. ¿Por qué es una oportunidad que no debemos dejar pasar? Sí, sin duda, Miguel, y es que la violencia no tiene color político y la violencia política no es la excepción. La ley incluye seis manifestaciones de violencia política contra las mujeres, entre ellas la violencia psicológica, la violencia mediática, sexual, económica, física y simbólica. Y esta ley define la violencia simbólica como esta conducta que tiene como finalidad deslegitimar a la mujer a través de estereotipos donde se niega, desconoce o minimiza sus habilidades para participar en política. Entonces, se han escuchado comentarios como que no tienen la capacidad para este cargo en ese y también en otros escenarios. También está la violencia psicológica y dentro de esta manifestación se incluyen insultos, humillaciones, amenazas, difusión de información falsa o calumniosa, exclusión deliberada de la participación. Y por eso es que hablamos de la importancia de aprobar esta ley, porque al tener una ley se interpone una denuncia ante el Consejo Nacional Electoral y ese es el primer paso para empezar todo un proceso. Un proceso que incluye la carga de la prueba, por ejemplo, es decir, que si se presenta una denuncia es porque se tiene una prueba, así como incluye en materia civil, en laboral, en mercantil, en penal. A ver, Carla, abogada, hay un detalle que me llama mucho la atención. Cuando estaba escuchando los tipos de violencia, nosotros sabemos hoy, y es algo que hemos tenido que irlo aprendiendo con el paso del tiempo, gracias a que se ha fortalecido la educación contra la discriminación y con contenido de derechos humanos que nosotros no debemos hacer chistes racistas, por ejemplo. Todos estos chistes que se hacían de las personas afrodescendientes, incluso haciendo mofa de la forma de hablar, de la forma en que se conducen con elementos culturales, o hacer bromas de la población, de la diversidad sexual, de la población LGTBI, que cada vez son menos tolerados en algunos ambientes y en algunos espacios y son sancionados. Cuando vemos que se ha avanzado en el reconocimiento que este tipo de bromas, chistes y contenidos discriminatorios no deben ser parte del día a día, se me viene a la mente comentarios como los que se hacen de las mujeres que participan en política. Por ejemplo, ¿qué anda haciendo esta mujer aquí? Debería andar cuidando a sus hijos, debería estar con su marido. Ahí te van a quitar la mujer, fulano, porque anda politiqueando. O uno que escuchó, y lo vamos a poner solo como Isa, a Isa de ejemplo, porque seguramente más de alguno, más de alguno de ustedes lo ha escuchado, si las mujeres reclaman más espacios, pues hay que ampliarles la cocina. O sea, nosotros hemos escuchado ese tipo de bromas que son de muy mal gusto, pero que cuando se convierten en el día a día, en el pan de todos los días, en la vida política, la mujer que las experimenta no solamente se ve minimizada, sino que es un trato peyorativo que hace que el trabajo político cueste dos o tres veces más. Cuando se habla del triple rol de las mujeres, a veces hasta cuádruple, que deben enfrentar en la política, ¿a qué se refieren ustedes cuando hablan de eso? Porque si lo comparamos con la vida de un hombre que se dedica a la política, ¿cuáles son las diferencias más notables y por qué esto se convierte en un lastre adicional? Sí, Miguel, sin duda. Bueno, te doy un ejemplo. En el Código de Trabajo se regula la licencia de maternidad, pero no así la licencia de paternidad. ¿Qué significa esto? Que la responsabilidad en el cuidado de hijas y de hijos históricamente ha sido asociada a la madre. Entonces, y como consecuencia, vemos que de las familias monoparentales en nuestro país, el 45% son sostenidas por una madre soltera. Vamos a una tienda de juguetes y vemos que en la sección de los niños encuentras herramientas, carros, y en la sección de las niñas encuentras muñecos, coches, pepes, trastes, cocinas, porque el trabajo doméstico ha sido asociado a la mujer y no por que sea una decisión. Si una mujer toma la decisión de dedicar su vida a ser amada de casa, perfecto, pero que no sea una imposición social. Si un hombre toma la decisión de cocinar en su casa, de cuidar a sus hijos e hijas, y que sea la mujer quien trabaje y quien debenga un salario por ello, también es una conducta que debe de ser normalizada. Pero lamentablemente estas imposiciones sociales, conocidas también como estereotipos, se han venido trayendo y arraigando en la vida política, y entonces después vienen esas preguntas. ¿Cómo es posible que va a estar en política? Porque se asocia la figura de la mujer con el cuidado de los hijos y de las hijas. Se asocia a la mujer quien tiene que estar en la cocina, en desayuno, almuerzo y cena. Y no por una decisión en libertad, sino por una imposición. Bueno, vamos a ir a la última pausa. Estamos hablando sobre, ¿puede una ley parar la violencia política contra las mujeres? Creo que ya la abogada nos lo ha explicado. Es una herramienta, al menos. No basta, pero es una herramienta importante, como lo fue en su momento, establecer normativa para el descanso pre y postnatal, para las horas de lactancia, el hecho que haya guarderías, el hecho que se reconociera que las mujeres tenían la igualdad del voto y la participación política. Es una herramienta que puede servir para poner en cintura a aquellos que creen que pueden decir y hacer cualquier cosa contra una mujer que participa en política. Volvemos después de unos mensajes al último segmento de Cuestión de Enfoques. Vamos acá. Entramos al último segmento de Cuestión de Enfoques. Estamos con la abogada Carla Medall. Estamos hablando sobre violencia política contra las mujeres. ¿Cómo distinguirla? ¿Qué se ha hecho en otros países? ¿Qué se intenta hacer en el nuestro? Mencionábamos en el segmento anterior alguna serie de epítetos, comentarios que se hacen sobre las mujeres que participan en política que usted ha escuchado, que quizás usted ha repetido y que incluso algunas mujeres repiten y han normalizado, demeritando el papel que la mujer puede y debe jugar en la representación política, como lo dice la abogada Carla Medall, exdiputada y profesional del derecho y que ha estado impulsando desde hace varios años con otras mujeres vinculadas a organizaciones de mujeres, mujeres políticas, organismos internacionales, una serie de iniciativas buscando la forma de que primero se tome conciencia de que es necesaria. Segundo, de que entre a discusión en el Congreso Nacional y tercero, finalmente, que se apruebe. ¿Cómo está el ambiente en este momento, abogada Medall, para que una iniciativa tan importante como esta pueda tener la aprobación? Y lo pregunto porque tendríamos que tener el apoyo de las bancadas. Sabemos que el diálogo en el Congreso no es sencillo, peor cuando se trata de temas políticos. ¿Cómo está el ambiente? ¿Nos vamos a ir a este cuatrienio sin ley? ¿O todavía existe la posibilidad de que, a la vista de los acontecimientos de las últimas semanas y lo que se puede venir en la próxima campaña, se abra una ventana de oportunidad para la aprobación de esta importante normativa? Bueno, pues, primero debo de decir que no quiero perder la esperanza y que públicamente me comprometo también con mi apoyo para todas aquellas diputadas principalmente que digan sí a esta normativa. Entiendo que no es fácil. Lamentablemente, las diputadas propietarias en el Congreso Nacional son menos del 30%, es decir, hay 35 propietarias que representan el 27% del Congreso Nacional. Y una breve anécdota es que el pasado 6 de marzo se reunieron más de las 35 propietarias y alrededor de las 40 suplentes y tomaron la decisión de aprobar esta ley en la sesión conmemorativa del 8 de marzo. Pero, lamentablemente, ya en el Pleno, diputados de todas las bancadas se echaron para atrás y la ley, pues, no contaba con los votos para ser aprobada. Se están abogando e incidiendo. Ellas están haciéndolo para que se aprueben las próximas semanas. Yo creo que todavía estamos a tiempo, pero sería importante aprobarla antes de las elecciones primarias que son el próximo 8 de marzo. Y si no se hace, quedarán en la historia nuevamente como congresistas que dijeron no a los derechos a favor de las mujeres. Carla, ¿le tenemos miedo a esta normativa en el Congreso? ¿Se teme que con ello pueda censurarse, castigarse, cuestionarse, señalarse a cualquier persona, hombre o mujer, que utilice estas prácticas que han sido normales en la actividad política? ¿Le tienen miedo los políticos a que se les diga hasta aquí, de aquí no puede pasar? Esa ha sido una de las consignas nuestras. Y es que quien nada debe, nada teme. Estamos apelando a los diputados cuyos votos se necesitan en este momento para su aprobación. Que reconocemos que han sido aliados, porque sí los hay, Miguel. Sí los hay. Hay diputados que han sido aliados nuestros. Nuestros apelamos entonces para que digan sí, sí a ellos. Entendemos que algunos tienen miedo. Entendemos que en la política hay muchos agresores de diferentes tipos de violencia. Pero bueno, apelamos a los hombres, a los caballeros que sabemos que son aliados y todavía estamos a tiempo. Todavía estamos a tiempo. Sería también histórico que se apruebe una ley que ha sido introducida a ese poder del Estado ya por cuarta o quinta vez. A ver, en el pasado tuvieron muy buena recepción, iniciativas conjuntas. Recuerdo que en algún momento allá por los años 2000, unas diputadas, 12 diputadas, hicieron causa común con organizaciones feministas y se amarraron a las columnas del Congreso. Hicieron una instalación, un acto ahí. Recordemos a la querida buena amiga Gladys Lanza, en paz descanse, que junto con otras organizaciones feministas y diputadas, que por cierto, posteriormente fueron castigadas por sus partidos y no se les permitió volver a postularse. Esto es un detalle importante. Las mujeres que se atreven a luchar por los derechos de las mujeres sufren consecuencias. Es decir, son malistas. El costo político. Hay un costo político importante. Sí, sí, sí. Ese es un ejemplo claro del costo político. Pero bueno, Miguel, estamos trabajando. Esta no es la primera vez en la que tenemos que justificar el porqué de la importancia de aprobar una normativa que prevenga, que sancione y que radique este tipo de violencia. Y bueno, pero también para esto se necesita el apoyo, como ya lo mencionábamos, de los medios de comunicación, de la ciudadanía, de la población en general. La violencia debe de ser sancionada, erradicada. Y repito, y la ley, si bien es cierto, no es una varita mágica y no es una medida aislada, sí es una herramienta importante para su erradicación. Me comprometo, por lo menos en el caso nuestro, el caso nosotros en ICN hemos estado siempre pendientes de este tipo de iniciativas, siempre que sean para el mejor y más completo goce de los derechos políticos de la población. La ciudadanía tiene derecho, uno, a estar informada, y segundo, a estar protegida de cualquier práctica que pueda restringir sus derechos. Y que las mujeres participen en política de manera equitativa, igualitaria, enfrentando los mismos desafíos. No es que se quiere quitar cargas, sencillamente se quiere nivelar el terreno, entiendo yo de parte de ustedes. Así como las mujeres pueden participar en medios de comunicación, pueden participar en las actividades laborales más diversas. Entonces, ahora es muy, muy normal encontrar mujeres que conducen vehículos, que desarrollan actividades de ingeniería. Ya cada vez es menos común que la gente se sorprenda porque una mujer desempeña labores, entre comillas, tradicionalmente masculinas. Y tampoco es extraño ver ahora a muchos hombres haciendo actividades que antes se llamaban tradicionalmente femeninas, lo que tú has mencionado como estereotipos. ¿Qué estereotipo, estamos entrando en los últimos minutos del programa, cuál es el principal estereotipo que se quiere superar con una ley de este tipo? Que la mujer tiene la misma capacidad o tiene la capacidad para ocupar espacios de toma de decisión. Uno de los elementos más cuestionados en la política es la capacidad. Y se preguntan, ¿será que tiene capacidad para presidir una comisión de presupuesto? ¿Será que hay capacidad para presidir una sesión del Congreso Nacional? ¿Será que hay capacidad para dirigir una junta o una bancada? ¿Será que hay capacidad para que se convierta en la presidenta de X o Y partido político? Y es que el rol de la mujer ha sido asociado históricamente al ámbito privado y no así al ámbito público. Y como decíamos, Miguel, históricamente hemos tenido que acudir a esas medidas de compensación histórica. Si nos remontamos al código de Hammurabi, dos de sus leyes mandaban que si un hombre iba ante un tribunal y resolvía que la mujer había tenido algún tipo de conducta indebida, podría reducirla a cosa. Una cosa, Miguel, o sea, este es un papel, esta es una cosa, que lo rompo, que lo tiro. Y el código de Hammurabi decía que ante un tribunal se podía reducir a una mujer a cosa o a esclava. Y años más tarde analizamos y relacionamos esta ley con la normativa actual, vigente, y hemos entonces que he tenido que acudir a normativas, a tratados internacionales como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación hacia las Mujeres, la CEDA, como otros tratados internacionales. Y ahora tenemos que seguir luchando porque en el país se ratifique el protocolo facultativo de este tratado, entonces han sido medidas de compensación histórica por las que las mujeres hemos tenido que trabajar. Bueno, el código de Hammurabi es un documento, bueno, es una pieza que quedó evidenciada su presencia en piedra, pero de 1700, 1800 a.C., sumémosle los 2000, estamos hablando de una norma de más de 3000 años, no puede en la modernidad seguirse apelando a argumentos del pasado. Nos quedan dos minutos, dos minutos, Carla, para mandar un mensaje final a la población, a las personas. ¿Cómo pueden las personas conocer el proyecto, enterarse del proyecto, en algún lugar donde se pueda leer, se pueda conocer un poco más, alguna página para que las personas salgan de dudas de qué se trata y empiecen a sumarse al apoyo que una iniciativa de esta naturaleza debería contar, así como en su momento se contó con apoyo para otras de igual naturaleza que protegían los derechos de las personas? Bueno, primero con lo que mencionaba del código de Hammurabi, también nos remontamos a la odisea, como esa obra literaria que nos cuenta la construcción de las sociedades mija, ¿verdad? Y vemos cómo en una obra que nada tiene que ver con género, se normaliza la violencia hacia las mujeres, y te lo dejo como tarea, y lo discutimos en otro momento. Y vemos cómo el Código Penal, por ejemplo, el de trabajo, incluye en su fundamentación, en sus considerandos, y hace mención a normativas como el Hammurabi, etcétera. Con respecto a la otra pregunta, Miguel, de las diputadas valientes y comprometidas, y eso en coordinación con la cooperación internacional, han desarrollado ya varias actividades con representación de diferentes sectores de la sociedad. Se han compartido panfletos, presentaciones, hay resumen de esta iniciativa, y con gusto te la compartimos, y también con gusto compartimos otro espacio para hablar sobre el articulado de la ley, conocer, por ejemplo, el procedimiento, las sanciones que se tipifican dentro de la normativa, las sanciones de tipo administrativo, y que esto es importante mencionarlo, esta ley incluye sanciones de tipo administrativo, ya las sanciones de tipo penal serán incluidas en las reformas que se están haciendo al Código Penal. Pero sí, es interesante conocerlo, y lamentablemente por el tiempo ya no lo vamos a poder profundizar, pero nos queda de tarea para un siguiente programa. Es decir, se trata de una ley que generará, procurará generar incentivos, pero también tendrá castigo a quienes no la respeten. Gracias, abogada Carla Medal, profesional del derecho, exdiputada, mujer política, y que hoy nos ha ilustrado sobre las ventajas que podría tener contar con una ley de este tipo y las desventajas de no tenerla. Gracias, Carla, gracias por acompañarnos. Ya la segunda oportunidad en cuestión de enfoques, y siempre hablando de temas que interesan a la sociedad en general, y en particular a las mujeres. Gracias a ti, Miguel. Un saludo a toda la población hondureña. Se viene un año electoral y es momento que pongamos en marcha nuestro pensamiento crítico para poder elegir con conciencia, civismo, patriotismo, a personas que merezcan representarnos en esos espacios de toma de decisión. Bueno, y que para hacer política no ataquen con bajezas y no denosten a las personas en particular por su sexo o por su cualquier condición en particular. Muchas gracias, abogada Carla Medal. Gracias a ustedes que nos han prestado su atención a cuestión de enfoques. Soy Miguel, Miguel Calis Martínez. Me despido por ahora. Siga disfrutando de la programación de ICN, una nueva conciencia. ¡Gracias!